¡Seguera! No te sirva. No, es que no es mía. Igual tiene demasiadas bolas el cargador, ¿sabes? El muelle yo creo que está reventado. Tú prueba... Si no tira... Si se ve así... Si, si dispara. Igual es el cargador. Si, si. Si no mueva ninguno. O sea que tengo una escopeta en el coche. Así que me voy a ir a buscar la escopeta. Ponte esto. ¿Quién es corriente que se Las puertas abiertas, pero que no cojamos ya las tierras y no sé qué. Luego, lo que sí, aquí, dentro, allá, después de este barril de alcohol, en un botón de bajo las escaleras, hay un vilo o una cosa grabada de DBQ, eso en teoría se tiene los inglesos, ahí hay que estar pinto a mi madre, hay que tener intercundida, hay que hacer de nuevo esto, si hubiera resistencia, y quedarse ahí, cinco minutos, para defenderlo, pasado esos cinco minutos, y esto queda ya anulado, sí, correcto, será por tomarlo, no, al final no, al final no, respawn, vale, tres minutos, respawn, al final para que esto sea un poco para las vidillas, y para repartir la puerta, cuando vuelve en cualquier sitio, para allí, tres minutos, y al luego, recordad las normas de seguridad, las distancias, y un poco de futuro, ¿no? Si estáis cara a cara, no disparéis, uno se ha guiado, o estáis los dos muertos, antes de discutir, estáis los dos muertos, para un cuchillo, distancia a lo menos. Pisa, como si quieres liarte ahí a sus pitajos, también sirve, ¿eh? Si, va bien, llevo yo bola de esta manera. ¿Dónde tiene el hop esto? No tiene, ¿no? Pisa, tomad por culo. Si, hay uno ahí. El revolutivo de lo que van ahí. Si, uno, cubre, cubre. Dale, dale. ¡Fuck! ¡Me vas a recargar! ¡No veo las bolas! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Arriba ahi! ¡Ahí! Este arriba ahi. Ahí. pues están arriba, están caos si están arriba, a mi es que me queda nada dos bolas muerto, muerto nada, si los estoy viendo, mira, salen de allá ojo, ojo dentro de la casa si, por aquí ostia totalmente aquí voy a acercarme voy a acercarme muerto muerto buena, el pie, el pie está ahí, hay uno ahí que sentido, donde hay agua seco justo enfrente de tu lado constelación voy a bajar el carro, voy a bajar el carro voy a bajar el carro vale, buena la puerta ha matado la puerta si, pero lo es de allá libre? cubre ya, cubre ya no veo, no veo nada no veo nada aquí hay alguien más hay alguien más es que no había una caja aquí lo habéis dicho por eso, eso yo sé que aquí había que hacer algo yo sé que aquí había que hacer algo vale, cincuenta y seis vale, cincuenta y seis amigo, amigo, amigo amigo, amigo estamos contando ya el tiempo, va vienen por aquí pues se me ha dado una sorpresa jajaja uno menos jajaja tenéis jornadas uno, uno uno abajo uno abajo, mira la sombra están muy durados, eh voy allá todo verde, todo verde pisa allá no viene nadie, ¿no? uuuh vale, ya está ya está ahí anda el torreón vale, venga, vamos, todo de golpe la bolsa no la han cogido ya vamos a favor a ver si la han cogido ya la han cogido ya la han cogido, ¿no? pues ya ya hemos ganado ya hemos ganado que el trasero lo tienes que tener seguro la bolsa vale te has pedido una pistola he pedido de a quitarlo bien contra él no, todavía no jajaja vale, a coger el torreón entonces, en vez de dos minutos como ha habido antes de parada ya vamos a dar tiempo, ¿vale? en el momento que se dé la orden se sale ya y ya copiará si te lo queráis el resto que pones, coño a ver que no hay que defender media hora, ¿eh? hay que defender media hora ¿eh? hay que defender media hora joder, media hora ya y dentro ay pues es una bolsa blanca, ¿no? bueno yo no le metería mucho por aquí abajo, ¿eh? esto, esto se sujeta pero de cuidado yo aquí no está, ¿eh? yo creo que nos la han liado tío, pero esto parece Pompeya creo que estamos metidos en esto demasiado pero esto, ¿esto no acaba o qué? se está moviendo la gente, ¿ya? limpio vale vamos, vamos a salir joder verde casco, ¿no? jeje, casco, ¿no? sí mirar abajo, mirar abajo te acabo de cagar a uno por eso te lo digo ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Y problemas limpios. Bien, ¿eh? Bien, bien. Sí, sí, sí. Vienen por aquí, sí. Vienen por aquí. Sí, sí, sí. Vienen por aquí. No vienen. No, no vien. No vien. No vien. Mierda, sin munición Vale ¡Muerto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya estabais aquí! ¡Bien! Aparte que estaba tío, ¿no? Te lo oye, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!